La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás honro a tu padre y a tu madre. Él replicó Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa hace falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, más fácil es a un camillo pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos sitúa ante la creatividad, la sorpresa constante que supone la relación con Dios. Nos encontramos con este escriba, un hombre bueno, un hombre que se documenta, que intenta hacer lo correcto y se esfuerza de corazón. No como aquellos que hacen preguntas, que en el fondo no son preguntas, sino son peticiones de reafirmación, como aquellos que dicen, ¿verdad que lo hago bien? Es que Él genuinamente quiere confirmar que aquello que Él hace es correcto, pero se encuentra con Cristo, que le da una visión que Él no espera. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Rezamos, hacemos lo que creemos que es correcto. Y un día aparece el Señor en nuestra vida y nos propone algo que no nos esperábamos. De aquí es donde nos ajugamos. ¿Por qué es difícil? Porque como necesitamos seguridades, como tenemos la vida como muy hecha, nos cuesta que nos pillen por donde no nos esperamos, nos bloqueamos. ¿Y ahora qué hacemos? Y aquí es donde entra la primera carta del apóstol San Pedro, la fe. Sin una capacidad de dejarse, que es también lo que Cristo dice, para el hombre no es posible. Pues al final acabamos petrificados en nuestras posturas, incapaces de crecer, aunque Dios nos pida crecer porque necesitamos crecer. Y esto, claro que asusta, pidamos hoy al Señor, pues esta fe, esta fe para aprender, asumir que jamás controlaremos todo. Que siempre hay una posibilidad de seguir descubriendo cosas nuevas. No lo hemos visto todo ni de lejos. No tengamos miedo a la novedad siempre y cuando nos venga a través de aquel que nos conoce, nos ama y quiera lo mejor para nosotros. Así sea. Gracias. 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 Gracias.